y ahora conocer a dos otros trolls más volumen 2 ok ambos trolls en el volumen 2 se ven interesantes y amigables de hecho en volumen 1 con ardat y después con toda la parte relativamente intensa de final malo con diemen fue un poco intenso no me dejo mentir pero después no veo ninguno que busca tan en plan como decirlo intimidante intenso no sé y fue tú no eres las rutas se repiten los me acabo de contar que en rutas se repiten unos trolls supongo y después si no había ninguno que se vea en plan intenso intenso después vas por unas calles de un extraño mundo de alguien el que estrellaste ahí se ven este pene tostil ha sido asustado desesperado apagado por información provisiones y posiblemente un poco de atención médica por los caminos te vi unas buenas riesgos momentos bonzosos es incluso encontrado con productos cárnicos aliens realmente no quieres meterte en ello ok en lo cual te quieres meter es en amistad este meme porque este meme está tan obsesionado con amistad jamás lo voy a entender entre el planeta es es un lugar en plan sin fin con oportunidades para amigos esperándote justamente este punto te harías amigo con cualquiera de esos arbustos púrpuras no estás escogiendo en plan espera que ves ahí en distancia o quizás alguien otra vez voy a empezar de izquierda a derecha así que primero con amicia er den no sé cómo pronunciar tu nombre es una índigo me acabo de dar cuenta esa luz a través de esas en plan lugares raros orgánicos arquitecturas cosas una figura pequeña se aproxima o realmente pequeña por qué es tan pequeña es más esperen tu eso de todo eso el diálogo etapa más de la mitad de tu cuerpo oh amigos es tan varias cosas te dan un poco de insultos respecto a tu apariencia y nivel de inteligencia pero realmente no eres el tipo que deja en plan opiniones vacías que de opiniones vacías lo que usted tiene abajo pero es un poco un día duro así que te lo sabes a ti mismo agrable oh 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 yo no tengo una dulce y sincera sonrisa eh ya me cae bien de momento ya viene siendo mi favorita de los tres que vamos conociendo no he visto nada como tú antes a tu cuido repetido de esa letra azul me está dando todo tipo de ideas si estás con esas ideas me han quedado con amistad ahora que tienes un gusto estás ambiente por más todo es un paso hacia adelante y tus costillas te recuerdan el potencial de camaradería suficiente para mejorar tu instrumental y no puede eso no puede curar tus en plan heridas actuales ok no lo sé muy bien pasa adentro estoy buscando por nuevos contribuidores contribuidores podría decir contribuidores de amistad no estás tonto ok quizás te da una especie de periódico a alguien y quiere en plan que ayude con ello yo soy de joven para ello creo que es bueno pero que es bueno saber sobre la el manejo de la jerarquía a alguien así es adentro de un edificio cercano y no estás buscando por ah pero lo estoy buscando por en plan búsquedas de compañerismo te has dado cuenta te has dado cuenta que has metido un poco en plan dentro del pueblo hay una basura y gente colapsada por las calles ves un robot con púas una cosas de púas de robot pero es una ventana lavando el lugar donde uno de los que disparan lanzan a los niños eso no es la clase y eso no es la clase alta entonces no sabes que es antes de que sigas adentro giras para los chalejos jamás he visto la palabra lo que viene a tu paso solamente rápido no será que es artista o si? artista bueno como he hecho en el que si no es realmente tu lío completo pero has sabido un poco de esto en el que no jamás has tenido mucho pero no lo juro yo como estoy consciente que siempre voy a seleccionar menos una opción mal vamos a ver arriba oh yo veo como es bueno no lo sabe en plan what? no lo sabe en plan ratón serpiente o cualquier secreto fuera de mi jamás he visto expresión en mi vida ok eso fue rápido jajaja al menos el final malo salio rápido al menos espera, pero lo que dijo artista fue otra palabra leí muy rápido para notar si dijo artista otra palabra Ah, bien. Amistad entre artistas puede ser, en plan, duro. Únimo comentarás cosas entre artistas y apreciarles de arte. De esa forma nadie se puede poner celoso. La sentencia de la chica se hace más grande y puede sentir una increíble, en plan, paso de emoción. ¿Has finalmente encontrado a alguien que no sea un total maldito magnético? Ah, sí. Jimen era un magnético, solo se ha obsesionado con la carne. Y era muy bueno. Por Ardata no puedo decir mucho, ahora sí. Y ella te trajo lo de la amistad sin siquiera tienes que pensar lo más mínimo. Eso pone en plan, eso levanta un paso dos. ¿Por qué no lo sea posible con un brazo roto y un torso mal alineado? A mí es que te lleva a ser un elevador con botones, con letras de púas, que absolutamente... What? Ah, que absolutamente no tiene sentido para ti. Te das cuenta que posiblemente nada vaya a tener sentido para ti otra vez. Está bien, la jerarquía necesita ser ajustada recientemente. Tu nueva amiga está saltando con las armas para este descriptor, pero te sientes en serio bien respecto a este encuentro. Está parada en el esquina del elevador, moviendo sus garas. Deseguía saber que iba a tener compañía. Y se limpia un poco. Ha sido mucho desde que he conocido a alguien. Le afirmas que cualquier desastre que es en su casa no es poco de los lugares que hayas visto. Aunque un poco entiendes a lo que se refería. Ella está vistiendo cosas de un artista cubierto por pintura. De hecho, no uso como pintura, pero podría ser algo más. No podría ser algo más, ¿o sí? Es el color de un arco iris. Cierto, me acabo de dar cuenta. ¿Tienes pintura o tienes sangre por toda la ropa? Porque... A ver, veo... Veo sangre que sería de un rose blood. De un gold blood, de un bronze blood. Pero no puedo decir si lo verde que veo es... Olive. O si es... No, la sangre de los slime blood se supone que es más... Viriante. Bueno, se supone que están extintos porque tendría sangre en un ice blood. Pero... No sé, me acabo de dar cuenta de eso. Bueno, sí tiene que ser pintura. A menos que pinte con sangre. Que es muy probable también. En el Terny es muy probable, pero... No sé, seré muy inocente, pero yo voy a no pensar en ello. La puerta del elevador se abre y entras en el espacio... Que te alivia de... Que sea totalmente irreconocible. Una mesa sobrellena con... Paletas desastrosas... Y pinceles... Y frascos con agua y esponjas... Muchos, y se no sé qué son... Parados en la ventana... Vean la luz de dos... De dos... De dos munas... De dos munas... De dos munas... Y el número de cambas... Se descansan contra la pared. Resulta que no puedes ver quién ellos. Pero no lo primero. Amnesia... Te trae una... Wallscreen... Ah... Una... Pared... En plan... Lienzo pared pantalla... Que use de más alta tecnología... Ah no... Una pantalla para OK... Lo cual... Funciona... En toda hora no funcional... Nave... Con una serie de símbolos... Irreconocibles... Ella te indica que... Eso debería tomar tu... Sling... Aquí... Pasa y... Ponlo... Y ponte ahí... Ella parece... Ah... Habla el... Ah... Que no sabía si quería decir ponte o ponlo... Ella parece querer que pongas tu brazo... Herido en un largo bujón en la pared... Lo cual haces... Porque estás seguro que tu nueva amiga... Tiene los mejores intereses de corazón... El juego se encoge... ¿Cuál? Se encoge como una de esas cosas que toman presión sanguínea... Mandando... Grave esa agonía por todo tu cuerpo... Quieres sacar tu brazo de ello... Pero... No lo haces... Aun si está roto... Aun te gusta... Tenerlo en plan... Puesto en ti... En lugar de ello... Gritas... Mucho... Y... Sacudas todo tu brazo... Cálmate... Pequeño... Es tu... Gran Wiggler... Es lo que dije pequeño... Como si jamás hubieses visto un... Medicalizador antes... Que es un medicalizador... Si... No te dejas de mover no funcionará... La vida va a caer por tus... Mejías... Pero... Se fuerza a meterte... En plan... Quieto... Así ya con el dolor... Puedo hacerlo por tu amiga... Ya te miras con las panzas... Pero... Ella es... Muy... Delicada... Linde... Casi angelical... Mira su cara... Y te dices a ti mismo... Que todo va a estar bien... Finalmente... El agujero... Te libera... Y sacas tu brazo... Para encontrarlo... Completamente curado... No puedes... Espera... Puedes mover tus dedos... Ni siquiera... Duele más... Hey... Las cosas lucen bien... ¿Lo ves? Te lo dije... Es genial... Te sientes sobrecogido... Con la urgencia de celebrar... Se descalamado al respecto de ello... Emocionate y... Baila con tu amiga por la habitación... El sentido común me diría... Que se descalamado al respecto de ello... Porque bailar por la habitación... Se me hace que va... Tirar algo al piso... No sé... Pero de vuelta... Casi todas las veces... Que he tenido sentido común en algo... En... Esto de momento... Me ha llevado a un final malo... Única excepción... Soy una primera opción de Ardata... Que me parece muy obvio... Así que... Voy a ir en contra... De lo que me dice... Mi sentido común... Seleccionando abajo... Intenta resistir urgencia a celebrar... Fallas a resistir urgencia... Ok... ¿Hum? Te vas a abrirse por tu pequeñas manos... Y las giras por el estudio... O lo intentas... Olvidas que... Tienes tus... What? Ah... Te olvidas de tus... En plan... Costillas... Rotas... Seguro estás haciendo mucho... Debes ir a Amnesia... Y... En plan... ¿Vas contra una de las mesas? Afortunadamente... No estás cubriendo sufriendo... O sea... Arte... Golpeas la esquina... Y... Vas hacia abajo... Increíblemente... Valoroso trasero... Eso es lo que obtienes por... Actuar como... Un gran capuño... En frente a tu nueva amiga... ¿Estás bien? ¿Fuese alguna especie de... Ritual de curación... Que jamás he habido antes... Eh... Te encoges de hombros... Contra el suelo... Amnesia... Va hacia abajo... Y... En plan... Te levanta... Como una especie de... Cargada... Brighton... Esto que es... A pesar del hecho de que es... Como admitir tu tamaño... Esa era tus... Costillas... Doe... Pero... ¿Qué no lo haces estos días? Amnesia... Te... Ponen en plan... Como de un raro... Cojín... Hazme video... Supone que todos los Indigo Bloods... Tienen... Mucha fuerza... O no... Jamás supe si eso era algo... De Equius... O si eso es algo de todos los Indigo Bloods... También porque... Teóricamente hablando... Supone que Fefei... También... Tiene... Mucha... Fuerza o algo así... En plan... En el cómic... Jamás lo mencionan... Jamás lo hacen evidente... Ni nada por el estilo... Pero... En Checking Pester... Pues... Literalmente... Le rompió la mano personalista... Con un high five... O algo así... Y después me acuerdo que... En Homestu... Literalmente un solo salto... Pudo llegar hacia su... Primera... Cosa que tenía que entrar... Así que... No sé si es... Que más alto de Mospector... Más fuerza tiene uno... Lo que explicaría también... La Second Fuerza... De Gamzee... Contra el... Rey... Oscuro... Después cuando... En plan... Estaba sobrio... Y también explicaría... En plan... Que... Eridan... Con su... Eridan podría dar tanto poder a la varita... Que en teoría no hacía nada... Ah... Me estoy desviando... En plan... Voy a... Sacar imagen para miniaturas... Listo... Esta seguro que está bien... Yo soy un poco... Ella... En plan... Va hacia... Nada... Estaría el tuyo hacia... Izquierdo... Lo cual has... En plan... En plan... Lo cual es... En plan... Incomoda para sacer... Tu... Tu torso... Tu torso... Este color... Lo que pasa es que querías... Decir el color de tu piel... Lo cual es distinto... El... Lo cual es... Diferente a en plan... Gris... Muy claro... Entonces te das cuenta de que... Decir... El... Fantástico... Buffet de... En plan... Ah... Cuando te golpeas y creas la marca... Que... Tienes... Pero entonces te das cuenta... Que tu... En plan... What? Ah... Pero entonces te das cuenta... Que tu... Danza idiotica... Se las ha... Ingeniado... Para en plan... Rasgar... Hacer un golpe en tu brazo... Sangre... Cae un poco... De tu vida... A mi se lo pasa un dedo a través de ello... Está un poco... Esperando... Que lo ponga en su boca... Y entonces se convierta... A ver si te siente caníbales... Jajaja... Luego de que eres la misma especie... Eso se... Eso no sería... Caníbalismo realmente... Pero no gracias... A la vez de ello... A mi se lo agarra su dedo... Y pone la pintura... En un... Tip... Este color... No me has visto nada como ello... Ah... Por un momento estaba confundido porque... Ah... Por un momento estaba confundido pensando que... Porque jamás había visto... Un color rojo intenso... Recién ahora... Me acabo de acordar que no hay... Trots con la sangre... Del color de Karkat... Karkat tenía sangre... Mutante en teoría... Literalmente me acabo de acordar de eso... En el ejemplo anterior... Tampoco me di cuenta... Lo más mínimo... Por eso es que... También estaba pensando... Si el rojo de su... Esto... En todo caso sería... De un Rust of Blood... O de... Un... Es que no... El nombre de la sangre... Creo que ni que tiene nombre... Me acabé de acordar... Ella... Va haciendo de sus mesas... Sacando el sketchbook... Y... Pasándose luego por ello... Susana que pinta una... Línea... Media... Oscura en el centro... Ella... Deja salir en plan... Una escuida de emoción... Esto es... Increíble... De... Que... Rojo... No rojo... Hay un millón de... En plan... Pequeños... Sucios... Rustys... Por dentro de esta ciudad... Estoy jugando en rojo... Ok, eso fue un poco racista... Pero... Eso es... Crimson... No sé cómo traducir... Ni un color ni otro... Sólo sé cuál... Sé cuáles colores son... Pero no sé cómo traducirlos... Es increíble... Esa es una especie de mutante... Es realmente afortunado... De que te encontrase... En lugar de uno de los drones... ¿Afortunado? ¿Tú? Ja, ja, ja... Si... Muy afortunado... Además afortunado... Aunque todo este... Curado... Estás en plan cualquiera... What? Estás cualquier... Estás fuera de cualquier... Tipo de situación... Dudosamente extraña... Que... Pasa en este planeta... Pero... Quizás Amisir tenga razón... Quizás eres afortunado... Cierra tus ojos... Intenta respirar... El... Para poder ponerte... En plan... En Sin... ¿De verdad te sentes a ti mismo... En tu propio... Cuerpo... Y entra en la basura? No sé... No desconectas seguro... No te notas seguro... Si te vas a entrar más... De hecho... Si vas completamente hacia tu izquierda... E intentas seguirte de camino de Amisir... Que está de vuelta... Con una Athe gigante... Ten cuidado, a mi si te agarra, jalándote hacia uno de los cojines y pones sus manos en tu cuerpo solar, efectivamente ponete abajo, ¿qué estás haciendo? Te vas a hacer daños y te sigues moviendo como un master blubberbee, no sé cómo te existe nada de eso, ¿quieres ser amigo o no? ¿Qué se llame con mis aspiraciones artísticas, cierto? Bueno, sí, pero no quiero que me quites un fake en brazo con eso. Tienes la máquina para curar, pero igual no quiero que me quites un fake en brazo con eso. ¿Tienes el sentimiento de que estoy intentando manipularte? Solo la más pequeña sospecha. ¿Es posible que a mí sea ahí el concepto intenso deseado por compañerismo y estoy intentando explotarlo? No te gusta sospechar de una nueva amiga, pero es una hacha realmente grande. No sé qué te preocupa de tanto. Solo quiero mostrarte mi hacha. Oh, por supuesto, tiene sentido. Es realmente una buena hacha. ¿Qué? Eh, ¿sacas tu mano para ello? Pero por supuesto que es muy pesada para ti. Y... Oh, ¿what? Ah, y tus manos están sudosas. Y tú, no sé qué es. El arma muy realmente pesada. A mí se intentó atraparla antes de que sea demasiado tarde. Y de alguna forma en todo el tambaleo... Termina siendo cortado. Como muy cortado. A través de tus... cosillas. De hecho, ni siquiera crees que ella hubiese podido apuntarla mejor si es que estaba tratando. Oh. Oh Dios. Estás de acuerdo difícilmente. No te mueves mucho. Solo te vas a herir más tontito. Pero... No quieres eso, ¿sí? No, definitivamente no quieres eso. No es puede que... Esos... Wow. Los detalles de mantequilla que has probado tener. Y ella se levanta y pone el hacha abajo. Y tú luces... El rastro de ella por un poco. Está sangrando por todo el... Cojín. Y todo a tu alrededor... Se pone brillante y surreal. Ella vuelve con unos pequeños frascos para encapsular tu sangre. Qué buena idea. Estas... Seguramente están siendo un gran desastre. Te preguntas si... Son especialmente... Sangre... Frascos para sangre. Pero es un frasco de jalea. Jalea de alguien. Jalea de espacial. No, eres de Face Jam. Hoy dejamos esa pelicula. Ha sido muchas veces que la has visto. Efectivamente la mejor pelicula... P.G.s del basketball. No digo mejor que la del perry de payaso. What? Siquiera... Tenían basquetbol de ahí. Te metes a misia. Y eso... Sucede cuando haces... Shhh... Para que... Se calle. Y... What? Y mueve tu cabello de vuelta hacia tu... Pero no tienes cabello. Ella sigue sonriendo y confortándote. Diciendo cosas confortantes. Diosi es una buena amiga. ¿Verdad? Eso me recuerda... Por un momento... A uno de los finales malos de la ruta de Gamzee. Cuando abres la fecha en puerta. Y es en plan de... Oye, sí. Cómo... Amo abrir puertas. Es lo mejor que me gusta hacer algo así. Cuando se comienza a corromper el universo. Y el protagonista comienza a perder todo sentido. Eso me recuerda a eso. Porque... Estás conociendo a perder más y más la razón. Eh... No entres mucho... Y eso es lo que... Eso es también... Eso es... Hace lo que es honestamente un gran shock que no has hecho antes hasta ahora. Te desmayas. Así tomándote de María está antes. Cuando... En plan... Me estás de vuelta. Le quedo sobre una... Pared de manera extraña. ¿What? A que no amaría si es que... No estuvieses inválido. ¿Tusos brazos están... Metidos... En un agujero en la pared? El agujero médico. El agujero glorioso de bienestar. La... Mágica... No sé qué sea la palabra. Tú... En plan... Haces... Quejillos y pones tus brazos... De vuelta. Están curados. Los cortes en tus... Ah... Lo que leí antes es como en plan... Entras dorso o algo así. Eran muñecas. Son sólo... Dos... Líneas púrpuras desvanecidas. Ah... Rosas, no púrpuras. Tomas un... Paso de dejadoras para ahí. Inmediatamente... Golpes de piso. Debes estar... Puede que no estés activamente muriendo más. Pero... Casi pediste de meterle la sangre en tu cuerpo. Digo si estás cansado. Una pequeña risa viene por ahí. O... Gira por ahí. De lo que no estás en el piso y posiblemente no te vayas a levantar en ningún momento cercano. Ah... Está bien. Has... Conhecido peores piso en tu vida. Ok. A mí se está sentada... En una de sus... Eh... Eso no sé qué es. Su... Cabello... Puesto detrás... De una bufanda... Y... Un poco alrededor... De sus lentes... ¿Cuál es una nariz? Eh... ¿Tiene una nariz? Eh... No solo la sangre está... Justo a la de ella... Mientras que... Eh... Mientras que... Mientras que tú miras, ella pone el pincel adentro. De manera que estés bien. Estoy un poco preocupada de que... Te hubiese... Matado ahí. Y ese rey y chucherías con ella. Es muy... Gracioso. De hecho... Todo es gracioso. Ahora... Fue su siguiente a pérdida de sangre si era lo que iba a decir. Bueno, no sé. Yo también me alivio cuando no mato por accidente a los amigos que acabo de conocer. Únicamente por conseguir su sangre. Es... Es una sensación muy graciosa, ¿sabes? Te prometo que está pintando. Así, por supuesto. Y piaste. Hmm... Bueno, justo... Dice como... Muchas... Cosas... Palas rojas y líneas. Pero solo he empezado. Ella se debe estar calentando. Ella se sienta en una pequeña silla. Y en su paleta... Y moriendo su labio pasantivamente. Parece un poco nerviosa. De hecho... Quiero mostrarte algo. Aunque no le mostré nunca a alguien. Ella salta de la silla y cruza por su estudio. Quieres hacia otro lado... Para mantenerla a línea de vista. Y ahí te esperas que no sea... Otro... En plan frasco de salida especial. Empiezas girar los canvases uno por uno. Todos están en blanco. Es cierto por uno. El cual tiene un pequeño... Espera. No, esa es una sombra. Cada uno de ellos... Está... En blanco. No estás seguro de que entiendas. Le prometo si es que... Son nuevos canvases... Que ya... No tuve la chance de pintar aún. A mí se suspira. No. Lo he tenido por siempre. Solo estoy... No soy una... Verdadera... Artista. Ahí. Lo dije. Hay entregar sus cUدras en manos... Hablando frente a sus dedos. Soy realmente... ¿What? Soy realmente bueno con todas estas partes. Los materiales y estudio. Eng Polezo con mis propias pinturas. Solo no puedo hacerlo de... Yo sé muy... despotent, no sé qué es. Decirías poder hacer algo, pero no sabes realmente nada sobre arte y posiblemente tampoco te puedas parar. Dices que luce como que se está moviendo la dirección correcta, menos. ¿No tienes un estudio o pinceles o nada como eso? Por supuesto que tampoco tienes aspiraciones a ser un pintor, pero déjale esa parte afuera. Es eso. En ti, pirada, vuelve la primera vez. Creo que tiene que ver con tu arruinada, desagradable sangre mutante. Eso es francista, tal vez. Pero no hay otra... no hay realmente otra explicación. Bueno, es realmente racismo cuando en alternia la sangre define estructuras jerárquicas. Es en plan... Y es en plan de lo más normal verlo así desde el momento uno. ¿Es solamente racista en alternia? Supongo que acá lo es, pero allá no mucho. En plan, si nos guiamos de los 12 trolls... A ellos no les importaba un demonio de lomo espectro, así que es en plan... Ellos no nos podemos guiar... Por ejemplo, estándar de alternia, así que en alternia va a ser lo más normal, supongo. Ellos se ponen en plan... Deberías atrás de ellos, agarrando uno de sus... Uno de tus... Brazos... Bueno... No entiendo lo que dicen en plan limp... En plan agarrando de tus brazos con sus manos o algo así. Están frías, como que si yo estoy presionándolas contra una ventana de vidrio en invierno. Usualmente... Solo termino mis contribuidores rápidamente. No tengo tiempo para lidiar con muchos... Lobos autoestimados... Aplaciendo... Rullos atrás de mi estudio. Bueno, no he podido usar la sangre solo una vez. Pero es muy especial para ellos. Mira si amicia... Una... Enemina ha descendido sobre tuicio. Es una... Y ni siquiera es la negra de la inminente muerte. Yo comentaría este previo de esa sangre segura. Creo que podría ser... Mi inspiración. No acabas de escapar. Eh... ¡Genial! Supongo... Es eso... Porque ese es el final mono. El final mono es quedarse atrapado y nunca podría escapar. Oh... Bueno, ok. Supongo. Y entonces sí. Aparentemente ella pinta con sangre. Así que eso... No me pintó lo que tenía en su ropa de sangre. Me encanta como en el tenis te crucié... Los tres que aparecerían los más adorables. Y más... Así... Suposamente los que más tengas que... Temer incluso. Es algo muy interesante, no me dejo mentir. No. 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 CC por Antarctica Films Argentina